¿Cómo estás viviendo esta pre-temporada? ¿Qué evaluación haces de los dos encuentros que ha discutido? Bien, con mucha tranquilidad. La verdad es que uno tiene que tomar esta parte del año con mucha conciencia, sabiendo que esto sirve para crear una base física para poder sostener todo el torneo después. Tenemos la posibilidad de estar haciendo algunos amistosos, con diversos resultados, pero sabemos que en estas instancias lo que más importa es encontrar el rendimiento futbolístico y la buena adaptación para poder, como te dije recién, encarar de la mejor manera del torneo. Físicamente, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Tuve la posibilidad en el lapso de vacaciones en mi casa de poder mantener el estado, poder seguir corriendo, ir algunas veces al gimnasio, para que no me cueste tanto, estar acá. De igual manera cuesta, porque sabemos que estos días son muy exigentes. Casualmente, hoy fue el último día de Arena de los Arqueros. La verdad es que llegué un ratito antes que los jugadores y aproveché para tirar un ratito, porque el negro hoy no es líquido. Así que, bueno, como te decía, afrontando la mejor manera de esto para, bueno, encarar el torneo de una manera muy linda. Estuvimos hoy en Villa Marista, pero no los vimos. ¿Linda la playa? ¿Cómo la pasamos? La verdad que lo que menos hacemos es disfrutar de la playa. Aprovechamos siempre el último momento de la práctica, bueno, para meternos, sí, es verdad, un ratito al agua, pero sirve, yo creo, más de una sesión para aflojar las piernas, pero no piense que estamos de joda, porque no es así. Son lindos entrenamientos, la verdad que son muy exigentes, pero bueno, como te decía antes, nos sirve un montón, a los arqueros nos sirve un montón para crear esa base física que no nos sirve. ¿Probaron la pelota nueva ya? Sí, sí, la probamos, la probamos en el amistoso de ayer, es distinta, pero bueno, lo que tienen en común con todas las demás, que bueno, la agarra a uno que le pega bien y la pelota viene moviéndose para todos lados, es muy difícil de controlar, yo creo que en este último tiempo las pelotas se han hecho un poquito en contra de los arqueros, que bueno, alimenta un poco de lo que se vive el fútbol, alimenta un poco lo que es el espectáculo, porque sabemos que el fútbol vive desde gol y entonces yo creo que por eso van haciendo cada vez más complicadas las cosas. Lo que se queda desde lo personal, un 2015 prácticamente, por lo menos en la última parte, inmejorable, ¿no? con muy buenas actuaciones, hasta se habló y lo reconociste vos en una conferencia de prensa, de un posible objeto del técnico de la selección para los Juegos Olímpicos, ¿cómo se mejora un año como el que tuviste? Bueno, como decías vos, por ahí un poquito en lo profesional se dio un año o un final de año, un semestre bastante bueno, seguir trabajando, seguir con humildad, con muchos sacrificios, que yo creo que es la única manera de poder mejorar lo que uno pudo haber hecho anteriormente. No me quedo con eso, prefiero conseguir, seguir laburando día a día, seguir brindándome al equipo práctica a práctica, bueno, para poder mejorar yo y que el equipo pueda tener la mejor humildad de mí. ¿En inferiores también eras atajador de penales? Porque hemos visto hasta acá una efectividad muy importante tuya a la hora de la ejecución de los 12 pasos, cuando te tocó atajar, obviamente. Bueno, sí, he tenido la suerte por ahí de, en inferiores y también en reserva, poder contener algún penal, es algo que se entrela mucho. Casualmente, bueno, antes de las prácticas, por ahí, los días antes, hacemos alguna sesión de penales. Mis compañeros siempre me cargaban, recuerdo, en inferiores y en reserva, porque en esa sesión me pateaban 10, me hacían 10, era increíble, no agarras una, manco, todas las cargadas que se puedan imaginar. Y por ahí, los días de partido, tenía la suerte de agarrar y bueno, ahí me tocaba a mí, las cargaditas iban para eso. El terremoto cejas era un arquero que ejecutaba penales, ¿alguna vez podremos ver a González ejecutando penales en primera? Sería muy lindo, la verdad que sería muy lindo, me encantaría. Bueno, cuando tengo algún minutito libre por ir a la práctica, pongo la pelota en el punto de penal y trato de practicar esa faceta. Ahora está el capitán, está Maxi, está Nacho, yo creo que pasar por encima de ellos sería un pecado, no me gustaría para nada, prefiero dejárselo a ellos, son tipos que la tienen muy clara en ese sentido. Prefiero seguir practicando, bueno, para que en algún momento, si en alguna definición se llegue a dar o en algún partido se me llega a dar, pueda tener una buena festividad. Ese, ¿cómo viste la llegada de D'Angelo? ¿Esperabas que llegue otro arquero? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, sí, sabía que se podía presentar la posibilidad de que llegue algún otro arquero con la partida de Oscar. Bueno, se hablaba de Fede, la Ancilota, el que estaba en Chicago, que terminó firmando en Argentinos. No se dio y también sabía que se podía, que el club por ahí seguía buscando algún otro arquero. La verdad que, bueno, la llegada de Seba la tomamos todos muy bien. Es un pibe buenísimo, de muy buena madera, que bueno, viene a sumar, como vinieron todos los refuerzos. Viene a jugar, obviamente, él viene a pelear un puesto, entonces, bueno, estamos en eso. También con Lucho, bueno, está Lucho, está Kevin Humeler también, estamos realizando una muy buena pretemporada. Pero, bueno, que el técnico ponga el que mejor está. Ezequiel, casi de libro, un par de jugadas ahí en Extremis. Esto, a ver, lo hablás con Lucas, el equipo por ahí queda jugado y expuesto. Tiene que ver con tu característica personal de jugar adelantado. ¿Cómo viste esa situación donde prácticamente saliste como loco? Bueno, es un poco compartido. Es un poco lo que me pide Lucas y un poco también lo que me gusta hacer a mí. Yo creo que para poder sostener este estilo de juego, el arquero tiene que estar siempre cerca de los defensores para que, bueno, ya tengan la confianza de salir hasta la mitad de cancha, de poder sostener la línea para que el equipo rival no juegue tan cerca de nuestra área. Y, bueno, como lo dije anteriormente en otras notas, me gusta este estilo, me gusta jugar adelantado, me gusta jugar con los pies. Así que, bueno, tomaré los riesgos necesarios para que siga siendo así. Por ahora no te cruzaste con ningún muñe, que ayer la clavó de 35 metros. Venís bien. Pero, ¿sabés que conlleva un reo jugar ahí casi en la mañana de la mañana? No, claramente. Lucas clavó un golazo ayer. Por ahora no me han probado nunca. Uno siempre igual está atento, sabe manejar esas situaciones, tiene que ser inteligente y tampoco ofrecerle ni darle tantas posibilidades al rival de que patee mitad de cancha. Obviamente que por ahí hay jugadores que van un pasito adelantado a la jugada y te ven adelantado y te pueden llegar a patear. Pero como te decía recién, yo estoy preparado siempre para ambas situaciones, para cortar el pelotazo largo y para, bueno, si me toca retroceder, tratar de sacar la pelota esa. Sos parte de la defensa. El desafío de ustedes, de los entrenadores, armar casi una defensa nueva. Han llegado los laterales, ha llegado Seba Domínguez. Por ahora se queda Marcos Cáceres, se habla de que podía llegar otro central. ¿Es un poco lo más complicado a la hora de la formación del equipo? Bueno, sí. Han llegado varios refuerzos y da la casualidad que son para reforzar la línea defensiva. Hemos tratado de ir probando cada jugador en cada puesto. En los amistosos se ha hecho un mix de jugadores para ir probándolos, a ver cómo estamos. Mi forma de ver esta situación es que ninguno tiene el puesto ganado. Todos arrancamos con las mismas condiciones, con las mismas posibilidades. Así que estamos tratando de poner todo nuestro énfasis en esta pretemporada y en estos amistosos para poder estar dentro de los censos titulares. ¿Es el que es el fixture? ¿Tenés algo, una función para hacer? ¿Tenés dos partidos primeros de visitantes? ¿El clásico? ¿Voca en gancha de boca? ¿Un solo partido local y con Racing? Un arranque bárbaro que tienen ustedes hoy. Sí, no, me encanta. La verdad que me gusta mucho. Es a todos, en realidad. Nos gustan los desafíos, nos gustan las cosas así. Sabemos que es un fixture complicado para la vista social, digamos, para la vista de la gente. Pero bueno, a nosotros nos encanta porque venimos realizando una muy buena pretemporada. Y estamos convencidos que podemos levantar lo que hemos hecho un poco en el 2015, que sabemos que por ahí fue un poco pobre. Así que este arranque nos sirve de mucho. Bueno, para ver para qué estamos. Si estamos para pelear arriba o por ahí estamos para tener algunos partidos de adaptación. Pero yo creo que estos cuatro partidos nos sirven mucho a nosotros para aprobarnos a nosotros mismos y demostrar que hicimos una buena pretemporada y que podemos levantar tranquilamente lo que hicimos hacer. Vamos a matar ese que pasa. Ezequiel se habla mucho de la voz de mando del negro Domínguez. Que llegó y uno lo ve aparte. Gritar, acomodar. Escobar decía, lo escuchamos hasta cuando vamos al ataque. Digo, era importante, necesitaba, Ñugo, vos que lo ves desde el arco, tal vez una voz más fuerte de mando que tal vez Cáceres y Neuán Paz tenían otro perfil. Yo creo que siempre, en todos los equipos, por ahí se necesita una voz de mando dentro de una cancha. Un jugador que implica mucho respeto. Bueno, así también lo hace Maxi, lo hace Nacho, lo hacen todos los jugadores. Yo creo que todos ellos merecen muchísimo respeto. Pero bueno, es cierto que por ahí la llegada del negro Domínguez, por ahí potencia un poco esa fase. Que la teníamos, la teníamos porque por ahí, bueno, Marcos, yo, los que estábamos atrás, tratábamos de dar indicaciones, pero bueno, sabemos que por ahí la voz de mando del negro se hace notar y mucho. Gracias. 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 Gracias.